y ahí indica una posición. Entonces, las mismas letras, aquí, aquí, nombre, aquí, lugar. Lugar es aquí, el corazón, donde realmente estamos, es el núcleo, es la conciencia. ¿Vale? Corazón, en gematría, tiene el valor de 32. 3, 2. Corazón. Corazón es el 1, es el centro. El 1 es Aleph, y Aleph es la primera letra de la palabra Emuná. Emuná no es fe, como tradicionalmente nos han inculcado. Emuná es confianza, es la confianza de saber que algo es así.